Y también con traumatólogos. Sí, estuvo bastante a mera, en realidad porque se plantearon las situaciones de ambos lados, de la sociedad de traumatología, cuál era la problemática, y la situación de obra social provincia y las cosas que podía dar provincia hoy por hoy para tratar de mejorar las relaciones. Así que creo que fue buena porque se acordó y se comprometieron en seguir juntándose, reuniéndose para analizar cada uno de los puntos que tienen problemas para poder sacar adelante estas situaciones y no tener que llegar a otras situaciones. ¿Cuáles son los puntos que le plantearon ustedes? Principalmente el honorario médico, en cuanto al tema de valores en sí, secundariamente al desdoblamiento en cuanto a los pagos de obra social provincia en el honorario médico, y después los nomencladores que son los valores que ya tienen establecidos cada una de las sociedades, que no es el mismo en muchas situaciones que al de obra social provincia. Poder unificar estos nomencladores para que se manejen desde la sociedad de traumatología como desde obra social el mismo nomenclador. ¿Hay un plazo a partir de esto para que pueda llegar un acuerdo que se pueda implementar? Que el acuerdo principal fue que el primer día de noviembre va a haber otra nueva reunión, con obra social provincia, con la sociedad de traumatología, ya específicamente para empezar a trabajar sobre los puntos que se han presentado hoy en la reunión. Doctor, ¿cuáles serían los... Ese nomenclador que usted dice... A mí me da la impresión, no sé, no soy doctora, pero me da la impresión de que hay un desfasaje entre el servicio que actualmente se dan y las prestaciones que ustedes brindan, los mejoramientos que hay y que no están contemplados en el nombre que hay. No, no, el nomenclador es, digamos, donde está escrito el tipo de práctica que hace el médico con el valor que corresponde, ¿bien? Que hay varios nomencladores dependiendo de cada una de las sociedades, porque cada una de las sociedades da diferentes prácticas, entonces, ¿qué tipo de práctica se da? Está todo preestablecido en un nomenclador. Ese nomenclador es el que luego se negocia los valores. Son la cantidad de patología o de prestaciones que da un traumatólogo, en este caso, a un paciente. Desde un yeso hasta una cirugía o qué tipo de cirugía. Eso es el nomenclador. Ese nomenclador tiene la prestación y tiene un valor. Ese valor es, una vez aceptado el nomenclador, es el que deben consensuar para que sea acorde a un honorario digno que hablamos siempre. Ese nomenclador, en estos momentos, ¿se ha despasado? ¿Se ha retraído? No, no. ¿No están cobrando lo que corresponde? Entonces, la obra social está pagando a los 15 días, está pagando. Yo creo que no hay ninguno que estuviera en contra. Pero me da la impresión, es esa, esa incompatibilidad que hay entre la prestación que ustedes hacen, en los valores que tienen y que no están actualizados. No sé cómo lo manejan ustedes. No, no, por eso es totalmente, por eso digo que son dos cosas diferentes. Una cosa es el nomenclador donde figura la cantidad, nombre de cada prestación que da el colega. ¿Bien? Y otra cosa es honorario médico. Vos podés tener un nomenclador totalmente actualizado con la cantidad de prestaciones, pero a valores bajos. ¿Bien? Sí, por eso. O podés tener un nomenclador a valores altos. El nomenclador que hoy presenta Sociedad de Traumatología no es el mismo nomenclador que Obra Social Provincia. Es donde van a trabajar para consensuar si pueden, a través de Obra Social Provincia, manejarse con el nomenclador de traumatología. Cantidad de prestaciones, tipo de prestaciones. Luego de eso, por otro lado, va el valor de cada una de esas prestaciones, que es el honorario médico en base a esa prestación que figura en el nomenclador. Entonces, la idea es unificar el nomenclador, que sea con el nomenclador de traumatología, y la otra idea es, luego, que a ese nomenclador se le coloque el honorario que la Sociedad solicita, y obvio, en consensuar con la Obra Social Provincia, en cuál honorario puede Obra Social Provincia abonar. Entonces, esa es una reunión que se tendrá. Bueno, gracias doctor, y éxito. Gracias.